La cavidad oral en humanos es un sitio muy rico en microorganismos. De manera aproximada, un individuo puede tener hasta 400 especies microbianas diferentes. De este total, la mayoría son beneficiosas para nuestra salud. Sin embargo, hay un pequeño grupo que se conoce como patógenos oportunistas que precisamente hacen eso. Por eso, toman la oportunidad cuando nuestro sistema inmune local está disminuido por una serie de razones para poder iniciar un proceso de infección en la mucosa oral o bien iniciar una caries dental. Hemos llevado a cabo un estudio en que investigamos el impacto de alcohol y tabaco en la flora, microflora de la cavidad oral. Hemos descubierto que esos dos estimulantes causan perturbaciones, cambios en la flora oral y eso puede llevar a un paciente a tener algunas infecciones como caries o otras lesiones o infecciones orales. Por eso, deberíamos tener en cuenta el consumo de esas dos sustancias en pacientes que son susceptibles a ese tipo de infección. Nuestro estudio ha sido realizado con muestras de saliva que hemos reclutado de pacientes, más de 100 pacientes en nuestra clínica odontológica universitaria CEU y ha sido recientemente publicado en la revista Letters in Applied Microbiology. Hacia el futuro, nuestro grupo sigue estudiando e investigando más microorganismos que pueden causar infecciones en la cavidad oral, tales como los microorganismos que pueden causar periodontitis y higivitis. Además, hemos ampliado el número de estimulantes que pueden causar variaciones en esos microorganismos como azúcares refinados y la cafeína. Eso nos lleva a generar unos consejos que pueden permitir al odontólogo mejorar el tratamiento y el pronóstico para pacientes en alto riesgo.